Bueno, pues yo voy a platicar un poco y rápidamente la experiencia que hemos tenido en México en la capacitación del primer nivel de atención en el tema de cáncer de mama y cómo hemos podido intervenir a todos los médicos del primer nivel de atención que justo es una de las preguntas que hacían hace un rato. ¿Y por qué estamos en el primer nivel de atención? Toda la mañana hemos estado escuchando el problema que tenemos en América Latina, específicamente en México. Ya sabemos que es la primera causa de muerte dentro de los cánceres en la mujer y algo bien importante, sabemos que solamente el 10% de las mujeres se detectan en el primer nivel de atención. Eso quiere decir que hay un grave problema en la detección y ese es un problema de información del primer nivel de atención. Entonces, desde el 2005, el Instituto Nacional de Salud Pública, donde yo trabajo, empezamos a desarrollar capacitación para el primer nivel de atención y fue en el 2008 cuando nos asociamos con Felicia Nol, nuestra gran amiga y colega, para que juntos, tómatelo a pecho y el Instituto Nacional de Salud Pública, pudiéramos hacer esta gran campaña, digamos, por la capacitación. ¿Y qué fue lo que hicimos y qué hemos aprendido y qué quisiera yo compartir con todos mis colegas del hemisferio? ¿Qué hemos hecho y qué podemos compartir en cuanto a materiales? Hemos aprendido que nos fuimos de una capacitación presencial a una capacitación mixta, a una capacitación totalmente virtual a través de MOOCs. Y vamos un poco a compartir qué fue lo que aprendimos en cada cosa y qué logros tenemos para poder compartir los materiales con ustedes. Lo primero que aprendimos es que teníamos que trabajar con el primer nivel de atención, básicamente médicos, enfermeras, muy importante promotores y promotoras de salud que son los que están realmente en la comunidad y los residentes, que son los alumnos que están saliendo de la universidad y que de manera muy interesante, no todos tienen la información necesaria para atender y para parar el cáncer de mama. En el Instituto Nacional de Salud Pública tenemos un modelo que sentimos que es parte del éxito de nuestras capacitaciones, porque no nada más vamos e informamos, realmente es un modelo educativo, está basado en competencias, está basado en el constructivismo, porque creemos que los alumnos, llámese médicos, enfermeras o promotores, tienen que construir su propio aprendizaje. Y por eso tenemos todo un equipo de producción que tiene que ver con desarrolladores instruccionales, es decir, pedagogos que están realmente viendo a ver de este contenido cuál es la mejor manera para que un médico, para que un enfermero, como un promotor de la salud pueda aprender. Entonces, tenemos todo un sistema de producción de cualquier curso, ya sea… Ay, ¿me estoy regresando? Perdón. Ya sea presencial, mixto o virtual, tiene toda una metodología pedagógica y tecnológica atrás. ¿Qué hemos hecho en estos ocho años ya de alianza con Tomatelo a Pecho? La primera fue… la primera parte de nuestros cursos que fue aprendimos a hacerlos de una manera mixta para ser más eficientes, es decir, teníamos una parte presencial, donde juntábamos regionalmente a los médicos, las enfermeras, los promotores, pero posteriormente era un curso virtual. De ahí nació un manual que está a su disposición, que es un manual de este curso dedicado específicamente para médicos y enfermeras. Para los promotores de salud, y yo quisiera compartir esa experiencia porque fue realmente muy buena, con un complemento muy innovador, tomamos a los promotores de la salud, que no necesariamente es gente, no sé en sus países, seguramente es igual que en México, no necesariamente tienen un grado académico ni de licenciatura, muchas veces son voluntarios de la comunidad que hacen este papel. A estas personas las juntamos, tuvimos un curso primero presencial con ellos, donde les dábamos materiales, donde trabajábamos con ellos, algo muy importante, desarrollamos mucho material lúdico de juego para trabajarlo con los promotores, porque aquí eran gente, no son médicos, no son enfermeras, es gente que tiene poca información, pero fue gente clave para que realmente llegáramos a la comunidad. Entonces, hicimos juegos, bueno, también tenemos el manual, pero por ejemplo, hicimos el, digamos, el Serpiente y Escaleras que conocemos, hicimos un juego de memoria, todo esto lo desarrollamos con puros temas, por supuesto, de cáncer de mamá, para que para ellas, y ellos fueran mucho más fáciles de entender cuál era el problema. Posteriormente, hicimos un curso virtual, y lo que les pedimos a todos los promotores de salud es que antes de ser certificados, tenían que ir a sus comunidades a hacer un taller de trabajo, donde juntaran a máximo 10 personas de su comunidad, que dieran el taller y después nosotros evaluábamos el taller. O sea, que fue después de tres meses que nosotros realmente certificamos a todos los promotores y que hayan llegado a sus comunidades a realmente hacer este curso. ¿Cuál fue el resultado de esta primera etapa de nuestros cursos? Lo hicimos en cuatro estados, lo hicimos en Morelos, Nuevo León, Jalisco y Puebla. Capacitamos a 7.517 directamente entre los médicos y enfermeras, los promotores y todos los residentes, pero estos promotores de salud llegaron a capacitar a 4.500 personas de la comunidad. Eso fue nuestro alcance en comunidad. Y el nivel de eficiencia terminal que tuvimos en estos cursos fue de 74%, que fue, según la literatura, alto para estos cursos. Esto lo publicamos, de hecho fue un equipo, fuera de nuestro equipo, digamos, que fue y evaluó esta iniciativa y ahí se comprobó cómo realmente, sobre todo en el área, en el grupo de los promotores de salud, se logró realmente que estos chicos tuvieran y estas personas de la comunidad tuvieran los conocimientos cuando se terminó la capacitación y seis meses después de la capacitación. Y la segunda parte que quisiera yo enfatizar brevemente, porque es como la innovación, porque así se introdujo esta mesa, bueno, qué cosas nuevas estamos haciendo en capacitación, después convertimos esto en un MOOC, que el MOOC es estos cursos abiertos de educación a distancia que llegan masivamente a mucha gente. Entonces, este mismo material es lo que hicimos fue, cuáles eran las competencias de todos los profesionales de la salud que quisiéramos que tuvieran en materia de detección y de tratamiento y de seguimiento en el área de cáncer de mama. Todo eso lo pusimos en nuestro curso, realmente tiene tres partes, hay una parte de epidemiología, de factores de riesgos, hay otra parte de diagnóstico y tratamiento y el tercer tema que fue toda la parte de cuidados paliativos y seguimiento del paciente. Esta descripción está en el MOOC, de hecho les podemos mandar la liga para nuestro MOOC, hay una serie de módulos, todos siguen el ciclo de aprendizaje, les digo que pedagógicamente hablando son cursos como muy sólidos, que tenemos todo esto está en línea. Y lo más importante que quiero transmitirles es que nosotros cuidando muy bien un MOOC, puede ser una manera muy eficiente para capacitar a todas nuestras personas en nuestros países, a los médicos y enfermeras de primer nivel. Este MOOC logró 10 mil personas que terminaban el curso, ahorita van a ver la eficiencia terminal del MOOC y cuáles fueron las características de por qué logramos ese nivel de eficiencia. Esto lo hicimos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en México es uno, el doctor Mohar decía, hay seis sistemas de salud en México, bueno uno de ellos es el IMSS, que es este, nosotros lo hicimos con ellos y quisimos llegar a todos los médicos y enfermeras del primer nivel de atención del IMSS. Entonces, logramos que 10 mil personas terminaran el MOOC con una eficiencia terminal del 88%. La literatura dice que la eficiencia terminal de los MOOCs es del 12%. Nosotros logramos el 88%, van a ver algunas de las cuestiones que tendríamos nosotros que cuidar para que eso suceda. Nosotros lo publicamos ya en una revista internacional y lo que dijimos en esa revista es que hay factores importantes que debemos de cuidar, porque la verdad es que todo este material está a su disposición, podemos hacer sinergias y me encanta el tema del simposio, porque lo que queremos es hacer sinergias y ya está, pues simplemente hay que compartirlo y hay que ayudar a que otros lo puedan utilizar. Y sobre todo hubo cosas muy importantes que nosotros encontramos en nuestra evaluación y en nuestra publicación, decir por qué funcionó un MOOC, porque un MOOC puede ser una gran ventaja, pero también puede ser un gran desastre si nada más lo ponemos ahí y pensamos que la gente se va a capacitar. En nuestra experiencia, para que un MOOC funcione, se cuidaron estas cosas. Primero, que el MOOC estuviera muy bien diseñado desde el punto de vista educativo y tecnológico, y para eso realmente nosotros nos dedicamos tres meses al desarrollo de todos esos materiales. El número dos, muy importante, un seguimiento muy puntual a todos los que participaron, y esto nos ayudó el IMSS para hacerlo, es decir, el IMSS fue un mandato de ellos para su gente, les dijo, tienen ustedes dos meses, tres veces para tomarlo, nosotros semanalmente les dábamos reportes para saber qué estado iba terminándolo, y les dieron un seguimiento muy puntual. Y el último, que es sumamente importante, teníamos la voluntad política de las autoridades con ello. Entonces, para el IMSS fue una política realmente de capacitación para su gente, les dijo, este es el material, tienen tanto tiempo para tomarlo, y les dieron realmente seguimiento para que lo hicieran. Gracias a esas tres cosas fue que logramos nosotros el 88% de eficiencia terminal. Todos los materiales, y Felicia me encargó muchísimo que enfatizar a esto, están disponibles, son materiales que ya están elaborados, que los tenemos en español, todos ellos, y que verdaderamente los ponemos a su disposición para lograr realmente esta sinergia con todo el hemisferio. Así que, gracias, y estoy dispuesta para preguntas del público. Bueno, si hay preguntas, ¿puedo preguntarle por esta parte? ¿Sí? Sí. ¿Quién puede traer un micrófono? Hay una pregunta cerca del frente. Ahí vamos. Entonces, vamos a tomar un par de preguntas entre cada palabra. No es una pregunta, es un comentario. Sí, por favor. Justo lo que nosotros estábamos buscando. Muchas gracias. Qué bueno, a sus órdenes, gracias. At the back. ¿Se ha considerado la integración de este MOOC, bueno, tanto a la traducción a otros idiomas, como a la integración de plataformas ya establecidas para MOOCs grandes, como Coursera, por ejemplo? La primera pregunta es sí. De hecho, estamos intentando pasar los materiales justo al inglés. Tuvimos una propuesta hace algunos años. Entonces, estamos con toda la disponibilidad como para traducirlos. Creo que vale la pena mucho traducir muchos de los materiales. Hemos pensado también en la comunidad hispana que está aquí en Estados Unidos, que pueden ya utilizar estos materiales ya, porque digo, la verdad es que están todos en España, perdón, en español. Entonces, pues, por supuesto, está a la disposición de ustedes. Y la segunda es que el Instituto Nacional de Salud Pública, pero ahora México también como gobierno, está poniendo una plataforma. Entonces, es una plataforma abierta a todo mundo. Entonces, sí está disponible. O sea, estamos ahorita nosotros como en dos semanas más o menos, el Instituto Nacional de Salud Pública, lanzando la plataforma como Coursera, como EDEX, pero se va a llamar, se llama CLAS, porque es Cursos en Línea Abiertos en Salud. Y ahí va a estar, pero también va a estar en la plataforma de México. México está, no México X, porque hay una plataforma de México X, pero la Secretaría de Salud está por lanzar una plataforma donde estamos esperando subir también este curso. O sea, que estaremos ya pronto, les puedo mandar cuando ya lo tengamos, para que ustedes puedan tomarlo desde ahí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Gracias.